¡Hola, hola, hola! ¡Buenas, buenas! ¡Bienvenidos a You News! Yo soy Valeria Gómez y seguimos. Y seguiremos sin... ¡Ay, no sorprende! Y no. ¿Sabíamos que nuestro sufrimiento iba a seguir? Sí. Pero ¿qué se le puede hacer, amigos? Mejor hablemos de otra cosa que también es inevitable. Las elecciones presidenciales del 2025. Y es que el 2 de octubre, sí, la semana que viene, culmina el periodo de inscripciones de candidatura en el CNE. Que si ya hay un candidato presidencial inscrito, pues no. Todo ecuatoriano deja todo a última hora, pero ya andan renunciando a sus cargos los que se van a postular. Y uno de ellos es Baby Torres. Ya era hora. Al fin tendremos un respiro de las declaraciones del tan capaz viceministro de gobierno. Pero nosotras no hemos sido las únicas en reaccionar. También lo hizo la asambleísta Ana Galaz. Y como pueden ver, le dice que lo pusieron escondidito en la lista de los asambleístas de ADN. Y que ya era hora que renuncie. Pero claramente Baby Torres no se quedó callado y le dijo que primero pague sus tarjetas de crédito. ¡Súper mal! Y obviamente Ana Galarza tampoco se quedó callada. Y le dijo de todo. Le dijo picado, payaso y un pobre y triste. ¡Ay, ay, ay! Nuestras increíbles y competentes autoridades esas son. Pero mejor hablemos de competentes con la colo. Ariana Suárez que nos tiene info nueva de la situación eléctrica en el país. ¡Hola, hola! Mi gente latina, ¿cómo andamos? Es viernes. Hola Ari, ¿por qué tan animada? Eso significa que tienes buenas noticias. ¿Acaso no tendremos más apagones? A ver, cálmate, vale. Bueno, fuera, fuera no. El ministro de Energía hizo una actualización de la crisis y es que nos volvió a decir cosas que ya sabíamos. Déjame adivinar. Que estamos en la peor sequía en los últimos 61 años. Sí, tenemos un ganador. Sí, pero ya, o sea, sí dijo eso. Pero también informaron medidas que están tomando para enfrentar esta crisis, como la adquisición de 340 megawatts, de los cuales 100 ya aportaron a la red nacional. También que mediante compra y alquiler adquirieron 800 megawatts. Bueno, escucho muchos megavatios. Eso es algo bueno, ¿no? O sea, más o menos. O sea, sí. Lo que pasa es que esos 800 megawatts serán para el próximo año. Diosito, ya suéltanos. Algo más, Ari. Sí, ya anunciaron los horarios de los apagones para la próxima semana y pues están bien agresivos, ¿no? De fin agresivos. Pues serán más horas. Por ejemplo, en tu casa seguirá la luz por 12 horas. Vas, Dariana, no puedo. Gracias por esa información, Colo. Gracias a ti, Vale. Pero hablemos de otro tema, amigos. Y ese es el caso Encuentro, el cual parece estamos cerca de que haya sentencias. Y para saber más información al respecto, llamamos a Tina, 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 Dana Bustamantú. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Ana. A ver, cuéntanos. ¿Cómo va el caso Encuentro? ¿Tenemos sentenciados? Aún no. El día de ayer fue la audiencia de juicio contra Aníbal Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo y Antonio Icaza, exgerente de Senel. Y para darte un poco de contexto, Vale, el caso Encuentro investiga una trama de corrupción que operó en empresas públicas durante el gobierno de Lazo. Ok, ¿y cómo entra Carrera Icaza aquí? Pues, según Fiscalía, Danilo Carrera fue el líder de esta trama y Antonio su colaborador. Ambos habrían actuado con el pleno conocimiento con el fin de beneficiarse de toda la trama de corrupción. ¿Y ahora qué pide la Fiscalía? Pues, que se lo sentencie a Carrera como líder y a Antonio como colaborador por el delito de delincuencia organizada. También pidió que se consideren las circunstancias agravadas, pues, era funcionario público. Y finalmente solicitó que se ordene el pago de 628.188 dólares a cada uno como reparación integral. ¿Y cuándo se sabrá la resolución? Aún no se sabe. Más adelante se sabrá la fecha, la hora de cuando se instalará la audiencia. Listo, Ana, estaremos pendientes de este tema. Gracias. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante, esperando que, por supuesto, todo se arregle con la crisis energética y todo lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, se van a quedar sin batería todo el fin de semana. Un gran abrazo y tengan un buen fin de semana. ¡Gracias!